Señores, señoras, Mía, featuring Ráfaga, si tú la ves, ¿qué más quieres que te diga? O sea, creo que ya de por sí se va a liar simplemente por el título. Let's go. Hey yo, what up mi gente, muy buenos a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy el Abadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas, Mía, featuring Ráfaga. O sea, me parece algo histórico, me parece algo histórico este featuring. Let's go, papi. Dicen que el amor no mata, pero sí te duele. Cuando sientes que se vaya, nada lo detiene. Hostia, ¿cómo ha empezado esto, chaval? No me lo creería, no me lo creería. O sea, no me lo creería. Te pide la luna que en secreto me contara, ¿por qué te siento tan rara? ¿Por qué tan indiferente? Me cuesta tanto mirarte y sentí que no está. Prefiero la otra versión, la que me quiere de más. Se viene, se viene un tremazo, se viene, se viene tremendo temazo. Se viene tremendo. Buah, esto va, esto, lo he parado justo antes de que explote. Yo para avisarte decirte que esto es un temazo. O sea, pero como por la copa de un pino. Gracias por esa suscripción, cracks. Como en la copa de un pino. O sea, se viene un temazo que flipes. Si tengo suerte, tal vez tú le puedas contar. Que tú no sé su amor. Y no la puedo olvidar. Si tú la ves, pregúntale dónde se fue aquella mujer. Donde quedó. Qué grande ráfaga entrando. ¿Cómo sale mía entre ráfaga? Histórico. Esa mirada dulce que me enamoró. Si sabes algo, dímelo. Confío que un día volverá. Y si no vuelve, igual yo la voy a esperar. Si tú la ves, pregúntale. Es, es, tengo que decir que es, no es tan bailable a lo mejor como con María Becerra ráfaga. Pero me parece muy god porque es un tema sad, pero a la vez bailable. Pero es que lo de ráfaga es algo que me parece histórico. Y mía, bueno, mía son increíbles, ¿eh? Lo de mía también es para darles de comer aparte, ¿eh? Histórico, tíos. ¿De dónde se fue aquella mujer? ¿Dónde quedó? Esa mirada dulce que me enamoró. Si sabes algo, dímelo. Porque sospecho que ahí está. Esa mujer que un día me supo enamorar. Bueno. Bueno. Con el vuelo. Bueno, se prendió la fiesta, papá. ¡Ráfaga! ¡Ráfaga! Me he puesto tan playful con los Forbidden es que le acabo de pagar un crochet de izquierdas al micrófono, ¿vale? Ráfaga, si rompo el micro me debéis un micrófono nuevo. Es culpa vuestra. ¿Me explico? Me está molando mucho el tema. Me está molando mucho el tema porque es un tema sad, pero a la vez playful. ¿Me explico? Y eso es algo muy complicado de encontrar. Es algo muy complicado de encontrar, chicos. Te voy a decirlo. Por cierto, si te está gustando la relación tanto o más como a mí, suscríbete para apoyar el canal. Si no, tendré que ir yo a tu casa, coger tu teléfono celular y darle yo al botón de suscribirse. Y no quiero ir hasta tu casa porque salgo poco de la mía. No me apetece cruzarme el charco solo para suscribirme yo. Así que ya sabes, sigan viendo. Lo siento, yo sé que lo sientes también, pero si aún hay algo de ella en tu piel, dile que... Dile que la extraño. ¿A dónde se fue la mujer de la que me enamoraste un año? Dile que la quiero. Histórico, histórico, histórico. Estoy últimamente diciendo mucho la palabra histórico, ¿eh? Estoy... He cambiado el god y el nashe por histórico. Últimamente no sé por qué. No sé por qué. Bien gode. Bien gode. El meter un histórico. Es que es histórica esta canción, ¿eh, chicos? ¿Cómo dice hermano? ¿Cómo dice hermano? ¿Cómo dice hermano? ¿Cómo dice hermano? Si tú la ves, pregúntale dónde se fue aquella mujer. ¿Dónde quedó esa mirada dulce que me enamoró? Si sabes algo, dímelo. ¿Por qué sospecho que ahí está? Esa mujer que un día me supo enamorar. Si sabes algo, dímelo. Porque empiezo a sospechar. Si sabes algo... Me he liado, ¿vale? Si sabes algo, dímelo. Porque sospecho que ahí está. Esa mujer que un día me supo enamorar. Bueno. Nada, qué locura de tema. Qué locura de tema, chicos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad mía con ráfaga. Tremendo featuring, chavales. Tremendo featuring, sí señor. Hasta aquí la relación. Si te ha gustado, déjate tremendo like. Y suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que va a ir la de la música que es lo más bonito que tenemos. Les quiero. Chao. Chao.